Damas y caballeros, bienvenidos a este nuevo episodio de Visitando Propiedades con Emmanuel Merino. Y es que en esta oportunidad nos vamos hasta la playa La Perla. Vamos a mostrar una casa que tenemos a la venta, es esta que ven ustedes, una casa muy bonita, nuevo precio, el precio lo van a identificar en la descripción de este video. Venimos ahora con dos clientes para que la conozcan y pues vamos a ver si hay ofertas. Así que vamos a aprovechar a hacer este nuevo video y si no se ha vendido usted contáctese con nosotros y con gusto podemos gestionar una visita también para usted. La Perla está ubicado en el Departamento de la Libertad y está justamente en el tercer túnel. Es una playa bastante bonito con oleaje para surf y digo oleaje para surf porque la playa tiene pues piedra y dicen que la piedra es necesaria para que tengan un oleaje o una ola perfecta para surf. No obstante, quiero decirles que al igual que Surf City en el Tunco, hay 4 o 5 meses en donde toda esa piedra desaparece y usted tiene una playa muy bonita. Esta casa está bastante bonita, hay que invertirle claro, ustedes van a ver por qué, pero creo que el precio lo compensa. Usted puede hacer una piscina, puede alquilarla para Airbnb o hay muchas personas que de pronto son de esta zona y han andado en busca de una propiedad no muy grande justamente en esta zona. Así que vamos a conocer esta propiedad, espero que les guste. Antes de seguir quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, denle a la campanita para notificaciones de nuevos videos que vamos a estar subiendo próximamente. Adicionalmente si usted necesita vender, comprar o alquilar un inmueble en El Salvador, Guatemala, Costa Rica o Panamá, contáctese conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular. También estamos dedicados a la administración de propiedades para Airbnb, es un nuevo servicio que le estamos brindando y esperamos pues servirle de la mejor forma. Vamos a conocer este inmueble, espero que les guste. ¡Vamos! Quiero mostrarles, estas son las calles internas acá en La Perla. La Perla es una playa privada todavía pues con mucho que hacer para el tema del desarrollo turístico, pero creo que cuando el desarrollo le llegue acá va a estar muy interesante. Justamente lo que pasó en Misata, Misata era exactamente algo parecido a lo que ustedes están viendo y vean ahora, Misata es un lugar reconocido y muy bonito. La propiedad que vamos a conocer ahora es justamente esta, es una casa de esquina, vean ustedes, bastante grande, mide quizás unos sus 40 metros de largo. Dato que lo podemos corroborar, vamos a entrar en este momento para que puedan ustedes apreciar el interior de esta propiedad. Vamos ahora a conocer el interior de esta linda propiedad, esto que están viendo ustedes es el garaje. Aquí tenemos garaje para unos 4 o 5 vehículos, tenemos esta infraestructura, es una infraestructura de láminas y metálica. Como les comentaba al inicio del video, la casa pues es a remodelar si usted lo quiere llamar, porque a mi opinión sí necesita pues varias cositas que hacerle. Usted puede realizar su visita, le puede mandar a hacer un balú, ya tenemos un cliente que le hizo el respectivo balú y nosotros esperamos que la propiedad se venda ahí. Pero caso contrario, usted contáctese conmigo que hasta el momento está disponible. Esto que ven ustedes es la terraza, tenemos un baño con ducha, justamente ahí eso, si usted viene del mar pues se puede quitar la arena en esa ducha. Y luego pues tenemos todo este espacio, el cual es una terraza, como les comentaba, vean ustedes, la infraestructura de esta terraza es puramente de madera, buena madera y duralita. Vamos ahora a conocer el interior, que sé que también les puede interesar. Y ahora seguimos con la dinámica, vamos a conocer más de esta propiedad. Primero pues les quiero enseñar un poquito el terreno, tiene un terreno pues bastante bonito, bastante amplio también, vean ustedes. Esta es la casita que hemos venido a conocer. Muy bonita por cierto, tiene pues ya sus árboles de coco, vean estos cocales. Tenemos un cielo azul, sí creo que va a llover ahora, pero vamos a aprovechar y a grabar esta propiedad. Esta casa cuenta con energía eléctrica, fosa séptica y un pozo. Este es el pozo artesanal con el que cuenta, pero es importante también que ustedes sepan que la propiedad cuenta con agua potable. Es decir, aquí hay agua potable, energía eléctrica y que estamos bastante cerca de la calle litoral. A unos 20 minutos tenemos el tunco, a unos 20 minutos tenemos mi sata. Realmente la ubicación me parece bastante, bastante oportuna. Esa es la casa, es una casa en un solo nivel. Vean ustedes, vamos a entrar, tiene tres habitaciones y un baño completo en su interior. Esta es la casa, vean ustedes, acá les quiero mostrar esto que ven ustedes acá sería el área de la sala, la sala en el interior. Si yo comprar esta propiedad realmente sí elevaría los techos porque siento que los techos están bastante bajos. También si usted quiere hacer esta propiedad, una propiedad de segundo piso, lo puede hacer. Trae un estructurista para que pueda identificar dónde colocar los refuerzos y con gusto se puede hacer. Ahora, esta es el área de la cocina. Vean, es una cocinita bastante cute, muy bonita. Se los estoy mostrando aquí para que ustedes puedan conocerla de primera mano. Bueno, este sería los muebles, hay ventanas por todos lados, por ende hay bastante, bastante iluminación. En ustedes esta es la cocina. Ahora les voy a enseñar las habitaciones. Aquí tenemos la primera habitación, es una habitación junior si le quiere llamar o la puede usar como habitación principal. Ahora, adentro tenemos tres habitaciones y solo hay un baño. Esa puerta que ustedes ven es una bodeguita. Eso tiene conexión para el baño que está afuera. Por ende, considero que usted pudiese hacer un baño completo justamente para esta habitación. Luego tenemos el resto de las habitaciones, dos habitaciones más. Esta sería la primera. Vean ustedes. Las habitaciones sí realmente son de muy buen tamaño, no son habitaciones pequeñas. Eso, si usted viene a conocer este inmueble, lo podrá constatar y podrá ver que las habitaciones son de muy buen tamaño. Luego, las paredes, esta no es una casa prefabricada, es una casa con bloques de cementos. Acá tenemos la tercera habitación. Vean qué cute está. También es una habitación de muy buen tamaño, no es una habitación pequeña. Esto nuevamente ustedes realmente lo pudiesen apreciar si quieren ver la casa esta. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar en esta linda propiedad. Y con esto estoy dando por finalizado un episodio más de Visitando Propiedades con Emanuel Merino. Espero que ustedes que disfrutan mi contenido puedan comentar sobre este inmueble. Si hay alguno de ustedes que está interesado, contáctense conmigo para consultar. Ahora, cuando se contacten conmigo vía teléfono, mi sugerencia es háganlo por mensajes de WhatsApp. Con gusto yo estaré contestándole. Porque a veces muchos de ustedes me llaman, no les contesto y como andamos atendiendo muchos clientes, a veces se nos puede pasar y no les vamos a llamar de regreso. Pero si ustedes me dejan un mensaje, nosotros todas las mañanas, todas las mediodías y todas las tardes estamos contestando todos los mensajes que nos llegan. Para mí es un verdadero placer ser un asesor inmobiliario para ustedes. Llevarles este tipo de propiedades de nuestro querido El Salvador. Espero que nuestro contenido sea de su agrado. Y recuerden que si necesita vender, comprar o alquilar un inmueble, se pueda contactar conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular que les aparece en pantalla. Emanuel Merino les ha saludado desde El Salvador, desde La Libertad, acá en La Perla. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias.